Vamos a hablar ahora de un tema muy importante porque se relaciona con la empatía, con la inclusión y con las distintas posibilidades. También con el parto respetado. Vamos a conocer el caso de una mamá que es sorda. Fue a dar a luz junto con su pareja que también es sordo, pero sin embargo desde la clínica se habían capacitado durante todo este proceso para que ella pueda dar a luz sin la necesidad de un intérprete. Los profesionales de la salud del Hospital Heller aprendieron el lenguaje de señas y por primera vez en Neuquén se realizó un parto sin intérprete, un parto respetado para una mamá que traía al mundo a su tercer hijo. Estamos capacitándonos y pudimos acompañar y ayudar a esta pareja que mamá y papá son sordos con una experiencia muy distinta de sus hijitas anteriores que las dos veces habían venido a tener sus bebas a nuestra institución y la compañía de la mamá era fundamental porque era la intérprete. Entonces nosotros no somos intérpretes, aclaro. Estamos estudiando, estamos aprendiendo y pudimos ayudarlos con lo básico. Es como están, hola, yo trabajo acá en el hospital, te vamos a ayudar con el embarazo, con el bebé, en los controles de análisis, controles de ecografía, mostrándoles qué significaba cada cosa, pidiendo permiso, te vamos a revisar, con las señas básicas que vamos aprendiendo para salud. Y ellos se sintieron, la verdad, que recontra contenidos y ellos mismos nos decían la diferencia de los dos embarazos previos a este que nació aquí el 5 de marzo. Pero la verdad que fue fantástico que ellos se pudieran sentir acompañados. Eso es lo que hace la diferencia porque uno habla de atención respetuosa, de incluir. Y entonces si yo no aprendo a que alguien que no habla como nosotros se sienta bien atendido, acompañado, que pueda entender lo que le hacemos, que no hicimos nada que no fuera necesario. Fue un parto, trabajo de parto y parto totalmente fisiológico, no hubo necesidad de suero, no hubo necesidad de nada, así que con mayor razón, ¿no? El objetivo es continuar capacitando a todo el sistema de salud. Lo que se busca es que profesionales y el personal que está en sectores de atención al público y la comunidad del hospital pueda contar con herramientas para tener una comunicación directa con la persona sorda. Derribar barreras es el objetivo y una inclusión verdadera. Si yo hago todo un esfuerzo por atender respetuosamente, tengo que garantizar que cumplo derechos. Y un derecho es ese, como también le puede pasar a alguien no vidente. Entonces el braille también deberíamos ir de a poco aplicándolo a nuestras instituciones. Así que la alegría es esa, ¿no? Poder que la institución se sensibilice con este tema. Nosotros nos queda pendiente, ya hay mucha cartelería, mucha cartelería, y queda pendiente el alfabeto en señas, en una pared de nuestro centro obstétrico y también en alguna pared del hospital. Así que eso es incluir, trabajar de manera que todas las personas que somos parte de esta institución podamos ayudar a alguien que viene, ya sea no vidente, que sea hipoacúsico o sordo. El hipoacúsico es el que escucha tal vez un poquito o tiene audífono, pero hay alguien sordo que no escucha. Entonces con ellos también tenemos que trabajar para poder atenderlos bien. Yo, trabajadora de salud, o yo, trabajadora de educación, o vos, trabajadora de los medios, ponerte siempre en el lugar del otro. Porque si vos hoy tuvieras esta dificultad, te gustaría que la gente también hable con vos, ¿no? Entonces de eso se trata, no perder esto, ponernos en el lugar del otro.